Es mi barrio San Miguelito. Hoy me encuentro en el hermoso Parque Tangamanga, que es el pulmón natural de la ciudad de San Luis Potosí. Dentro de 3.7 hectáreas se ha edificado un hermoso jardín japonés, recordando los puentes, las cabañas, las islas de roca y también los jardines zen del imperialismo japonés. Este jardín no solamente puede disfrutarse a través de sus andadores, sino también de algún punto alto de la ciudad o a través de un dron, porque se recuerda así lo que está construido en ese país oriental, en Okoyama. Este paraje está inspirado en toda esa cultura oriental, en donde se maneja el respeto a los antepasados y a los ancestros. Y sobre todo, a esa tranquilidad que se puede escuchar a través de las cascadas y observando toda la vegetación. Este jardín está dedicado a toda esa gente de oriente que ha sentado sus reales en este hermoso estado de San Luis Potosí. Aquí se ha dado un desarrollo muy especial de la industria automotriz y toda la gente que fabrica las autopartes. Este es un regalo que el gobierno de este hermoso estado hace a esta cultura milenaria. Una de las partes más importantes que se tiene dentro de los jardines japoneses y que es muy cuidada es la fauna, sobre todo de los tradicionales peces koi, que en estas culturas orientales significan prosperidad y abundancia, pero sobre todo son símbolos de amor y de amistad. En las milenarias culturas orientales, el bambú tiene una parte muy importante. El bambú significa fuerza, estabilidad y abundancia. Es por eso que se acostumbra regalar una pequeña planta, para que así tengas todo lo que necesites en el largo camino de la historia de tu vida.